El Promo de Seudarios Es la promoción decimosegunda de nuestra institución Son alumnos que tienen una particularidad a diferencia de las promociones anteriores Por primera vez egresan alumnos que realizaron toda su trayectoria educativa Desde jardín hasta la secundaria en este sistema digital no graduado Esta es una educación que comenzó ya por el año 2011 Y hoy ya muchos años después que las familias sigan confiando en nuestra escuela es algo muy importante Este momento me parece único porque ya es el último momento que estás con tus amigos, con tus compañeros Y das un paso a una nueva etapa de tu vida que es la adultez Y ahora para el 2024 encarar a lo mejor Estoy triste, emocionada, feliz, no sé, tengo un rejunto de emociones, estoy al borde de llorar Te pones sentimental y no podés controlar las lágrimas Me llevo un buen recuerdo de todos estos años que estuve acá en la escuela Todo, voy a extrañarme, me voy a poner muy triste Empezar una vida nueva, en un lugar nuevo, conocer gente nueva Y empezar a estudiar algo que yo quiero O sea, empezar una carrera nueva Y empezar a formar mi vida de cero